Te encontré Desde madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con la mirada Tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras ¿Para qué? Y yo que me pasaba Noches y días Entre amores de mentiras Entre besos de papel Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Solo tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Y para siempre te encontré Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas Si te vas No existe nada Y ahora sé Solo sé Te cruzaste en mi camino Y encontré El paraíso Y me quedé Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Solo tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Y para siempre te encontré Y eres tú Solo tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Y para siempre te encontré Y eres tú Siempre tú Siempre tú Para siempre Siempre eres tú Y eres tú Para siempre tú Y eres tú Y eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Gracias por ver el video.